Tu es algo maravilloso Tente, tente, la mano va y la mano fina Ya no te voy Quiero Me gusta Yo empiezo desde que tenía 12 años Yo hacía los juez flamenco con Manuel Morao Fíjate, estuve hablando de hace 40 años o más Y desde que empecé a cantar flamenco Pues nada, no tengo Tengo ilusión, ¿no? Ilusión por los niños, por mis niños de trabajar Pero no ilusión por llegar a ser un grande, no Tengo ilusión para ver si puedo llegar a la verdad, de hecho Esto es una lucha Porque el que se lo ponen todo, pues todo lo tiene Pero el que tenga que luchar con esto Tiene que ser muy buen artista Y cantar muy bien Si no, no come de esto Llevo 40 años comiendo de esto sin necesidad de nadie Porque canto bien Por mis fans de Pamplona, de Bulgaria, de Brasil De no sé cuente, el conde no sé qué El comisario de Madrid, el otro de no sé dónde Ha estado con todos los mejores del mundo Y si no está bien Olé 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 Y el tono afuera A verdad Mi carrera en el flamenco hace una carrera de un niño nacido en un barrio flamenco El aprender de los grandes monstruos Como Terremoto, como Abogeta, como Chocolate, como Foforito Que la gente ya no miente, tiene una lava del cante Y la gente no habla de Foforito Foforito también es un artista, tiene una lava del cante, es un monstruo de Córdoba Y yo, la única belleza que me he llevado de esta vida De que todos esos monstruos que hay ahí, todos me quieren Con eso tengo bastante Yo no necesito dinero Ni hablar de cante ni nada Sino que todos los números unos me adoran Como Paco Lucía Como David María Porque antes que esta gente fueran artistas Yo ya estaba metido en un cojollo Yo venía de huerto Yo estaba en pijama en Madrid ya cuando David María vino a buscarse la vida Yo ya estaba en pijama aquí ya En los canasteros, hace 15 años ¿Qué pasaría a un capullo si le quitan el flamenco? Como a mí me quiten el flamenco ¿Quién va a venir a ver flamenco ya? La gente se va La gente se pierde Un concierto mío es poner a la gente satisfecha Que la gente diga ¡Hola los que cantan bien! Como yo ahora salí a tomar una cervecita, por ejemplo Y ya salí ahí y me dicen ¡Hombre, he sentido una foto, que vengo de Pamplona! Y llega otra y dice otra foto Que vengo de Tribujena Hombre, por Dios Que Tribujena está en Jerez Un pueblo del campo, de la sierra Que venga hasta Madrid para escuchar capullo Pues eso para mí ya vale más millones Y más dinero Ya yo con eso soy feliz Y ahora Esa cosa que me dicen Pues cuando salgo al escenario ¿Qué es lo que pasa? Que lo que me han dicho lo transformo Y ya me sale Me sale mi hene Mi forma de cantar Pues yo canto flamenco y bien Y descubro el invento del cante Yo sí Y es porque tú te lo mereces Porque tú vienes a mí Culpándome Y tu pulpi guiguita No te caiga que huje en ti Guiguita Deje que me quiera Que en una valla Que en una valla Que cuando yo te río No te río ¡Ven! 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 ¡Ven, Tapu, bien! Hombre, a mí En verdad Me ha impactado mucha gente Porque yo tengo tres duendes Que es tres duendes De la época De mi artista Que era Fernando Terremoto El padre Ahí tengo otros monstruos Entre chocolate Y abogeta Que esos tres son los tres Máquina, máquina Los que hablan por derecho Los que te dicen Porque darte cuenta Que son máquinas Que los artistas que hay ahora Que son famosos Han salido ahora Pero en la época De esos monstruos No se conocían Porque dime tú a mí Hace cuarenta años Que conocí a la poqueta Yo no lo conocía Ni sabía quién era Yo es que llevo ya Cuarenta años de artista Y he visto cantar Los mejores del mundo A los nuevos flamencos Lo que tengo que decirle yo Que vayan con la verdad Que cuando vayan un sitio Y digan ¡Ese es un monstruo! Ese canta bien Que se den de pegote ya Y de tanta fama ¿Por qué es faná? Porque nos vamos a morir estos Pero muérete con esa alegría Por eso yo digo yo Me iba a morir Pero a mí que me ha prestado Nada, tú me ha prestado Otra pagada Hombre, a mí no me diga Tu montería Yo me busco la vida solo No necesita nadie Pero yo tengo un cante Que dice Hay que tener talento Porque yo como De la música que tengo No de lo que diga tú Ni a qué Ni nada A mí me da igual Lola, Pac Me da igual todo En el flamenco Hoy, hoy, hoy Hace 20 años Comían los artistas ¿Por qué? Porque los festivales Se hacían con las peñas Que ponían la gente el dinero Y llamaban a los artistas Hoy no Hoy los festivales Se hacen con la mafia La televisión El rollo ¿Tú te crees Que tú puedes poner Una televisión A una que sigue diciendo No cambies No cambies No cambies Hombre, hombre Y yo con una música De 40 años Y volviendo loco A los niños Y llorando a la gente Esto no es normal Esto es una mafia A crear los monstruos Tantos tonterías Tantos mariquitas Este es un mar aquí ¿Qué nos pasa, hombre? Esta España Es una España De mariquita nada más Que te porcelería Bien, porcelería Lo que es el flamenco Al de los poetas Hacen así Y al hacer la cabeza, señores Como yo digo A vos está el mejor ¿Por qué el mejor? A vos está ¿Por qué el mejor? Porque yo una foto Vistida de general De Fidel Castro Y Fidel Castro Que sabe de cante ¿Cómo cantarías De Zitano? ¿Cómo cantarías De Zitano? Para que Fidel Castro Viera un traje de general Con el flamenco Eres quien pueda A que tamas Todos Los videos Están arruinados Se van a morir Todos malados Y yo me iba a morir Con una paparilla En la boca Me digo Lo que digan todos ¿Sabes lo que digo? Para ser de claro El flamenco Es falta de la vida El que cantaría Es falta de la vida Y no me digan No, no, no No, no Tú no me digan Si yo sé Que tú no me quieres Tú a mí No me digan Ana Que no cambie la historia Yo ahora contigo Yo te tengo que dejar Un plico más bueno ¿Eh? Y buscanito yo voy a Conmigo Que yo tengo en mi cuello Un letrero El amor es la sala Más bohemia Que hay en el mundo entero De verdad Te lo juro La mejor del mundo entero Ya puede venir Quien venga Esto tiene Tiene un brujo Yo he hecho aquí Como 14.000 espectáculos Y todo salió perfecto No sé lo que tiene Me da una fuerza A esta sala Incrible No sé lo que tiene Mira una cosa graciosa Que a Vicente a mí Que lo puse a tocar La guitarra en el suelo Yo lo senté en el suelo Y yo, yo, yo Se puede hacer muchas cosas más Pero no te digo más nada Porque si no me van a coger Hombre Porque tú vas a aprender Mucho conmigo Pero me lo contigo Yo es el letrero y puro Yo hace 30 años Cuando iba aquí Pasamos por la Sibela Y cuando le vi a lombrices En el culo Digo la cosa está fatal La Sibela Los leones Pasamos con el coche Para trabajar Y le vi a los lombrices Y digo, la patrilla ha matado Y hoy vamos a cobrar Nosotros, creo, de tarde Estaba la cosa de un chunga Estaba la época Llevo de la época de Caracol Una época era Y ha pasado por el apuerto Con la reina Con una pamela Con una pamela Con el apuerto Y un papel de bate Con un puro Montecristo aquí Era el dueño del apuerto Era el dueño del apuerto De todas las apuertas de España Es dueña Llevo ahí bien el capullo ahí Y ya con eso me vuelvo loco Para que quiero dinero Yo quiero felicidad Comunista La verdad por delante ¡Vale! 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 Y aquello que reluce En medio de los olivares En medio de los olivares En medio de los olivares En los ojos de mi niña Que se parece a tu pareja Que se parece a tu pareja Que se parece a tu pareja De la orillita del río 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 De la orillita del río